jaja nos tocan a estos madre mia quiero 50 euro no eres 50 euro no oye graduc tio ya estas muy apagado que te pasa jaja este nota energico capo wey o que? capo wey o no capiti tu vas tio porque vas a 3 por la follia desde el otro dia tio caos no se ni se te entiende tio he escuchado del otro dia tocadisimo tocadisimo hasta luego dual madre mia ese pavo no? Muerto Sacadla por piscina cuando podáis ¿Por qué estáis siendo tú? Le tiré un piñote por ahí arriba, eh, Berlín Hola, uno tocado, tocado arriba, tocado arriba Eso es Ah, que hay uno en la bandera Te va por carretilla Sacadla, sacadla, que nacen en raid Sí, ahora Cuando morís todos El labino la va a sacar, tío, va a ser racha el manco Ya voy yo, anda Vaya, tenías uno detrás Vaya timing Otra vez la misma, GameCount, tío ¿A este hombre qué le pasa, tío? Lo juro por mi vida ¿Estáis mirando algunos raid, algo? ¿Habéis visto? Sí, hay uno en raid Me mata el orbital 0s Haciendo hiplichísimo Vale, ahora sí Corre Corre todo lo que puedo Uy, hay un dinero No jodas, Dual, tío Es que que locura, Dual, tío ¿Cómo te dejas morir así, tío? He muerto ya, tío Es que me flipa, eh Que hayas hecho eso, tío Siendo tú Que pesado el orbital ese, tío Solo me mata en headglitching, tío Mirad medio y raid, anda Una bala en medio, tío Hay uno en base Hay dos en el chiringuito, eh Van para dobles Tocadísimo en me... eso es Hay uno en cocina Una bala, una bala, va Una bala Se la lleva, se la lleva, eh Muerto, muerto Saltadle por dinero Uno va por medios Va para cocina Buena, caos Tengo dos, tengo dos en base No, calísimo No Aguanta, aguanta Aguanta Cubridle, cubridle Si podéis, cubridle Y prefire que no se like No Voy por medio Te vas por atrás Te vas por atrás, David ¿Por atrás qué es? Sí Es que por atrás qué es Yo estaba mirando gasolinera Y por atrás era aire, tío Todavía se recupera, hombre Hombre, si le vamos a ganar Pero vamos Que el esponja ha metido Ocho banderas ya Eh, una ráfaga Lol Me confundió el atrás del Del caos, tío Porque ya tenía la mira puesta, tío Me he hecho que me venían por aire Caos, hay uno allí Enfrente Lo mataste No Hay uno aquí en su base Dos, dos, dos en su base Uno tocadísimo Y otro va por carretilla Madre mía No, no le viene ninguna bala Tú Joder Vaya estragón Está arriba de todas Ya está Tocadísimo, tocadísimo ¿Dónde? Chiringuito, otro Buah, buena, David Avanzamos, eh Por raid si puedes No, uno en base Caza ahí, tío Está sacando racha, tío Tendremos alguno colado Chicos, estoy viendo el Sálvame, tío Cucina Estoy por ponerme la N Hostia, tío Soy el único que va con corta, ¿no? Que se ponga otro Y el único que va positivo Olvídalo Dúal, púchale Aguanta, que vas a tener un coche azul fijo Tira por aquí No, no, no entra, no entra No le he entrado las balas La han nacido en cocina, eh O sea, en cristal, perdón No le han entrado las balas No, no, no te reyes Hay otro en doble, eh Voy y la saco, eh La saco por raid Vale No Joder, tío Van de doble en doble, tío Eh, no le... ¿Qué? Dos en arte Prácticamente Prácticamente No, 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 no No, 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 no Va a quedar por medio, por medio Uno colado, tío Arriba Corre, 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 corre Y miro piscina Ahora, corre Uff, casi no me meto, tú Joder, pero tío Que esta bala podría protegerle Al menos No, no Dinero, dinero, dinero Se van dos, se van dos, se van dos No Cagada Se van dos, eh Bandera Ir a su base Ir a su base Vamos Ahora vuelvo ya Chao Dua, derecha, derecha Muerto uno Sacarla, sacarla por medio Otra vez Es que el caos está sufriendo Corre, corre, corre Mira arriba Es bandera, es bandera Sí, sí, sí Que es bandera, sí Es bandera El caos No sufro, ¿vale? Transparecen en raid Y se van por columnas Hay otro Ten cuidado Se mata a ese dual Que cerdo, chaval El orbital cero Yo soy cerdo, gramos Te entra uno por la espalda Eh, dual Te lo cargo Ahora ha aparecido uno ahí David, el hombre cargador ¿Dónde va a poder estar, tío? No debería haber ninguno, ¿no? No debería No, no, pues venga Vamos a meterle otra Va Me queda poco para el furtivo, eh Métale, tienes lotestar Sí Tengo lotestar Si no meto Caos, tío Tú has sufrido mucho Pero David se ha sacado lotestar, tío D-respawns, te la vamos sacando Eh, peterlandia No voy a nadie Ahí, eh, ya sabéis Raid, 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 Raid Saca la vuelta al medio Y ahora en coche azul uno O sea, Jim, Jim Está en Jim Está haciendo pesas Mientras yo tiro lo de esta Bueno, yo te papi, un saludo para ti, tío Que de verdad Me has escrito tantas veces El mensaje, gilipollas Que debes de tener el dedo del revés I'm gonna do what I've got to do Reklo, con un saludito por el directo, ¿no? Por chavales Voy, si me tengo que ir enseguida O sea, voy a asolar un poco Pero Hay dos en cristal, abajo Hay dos en cristal, abajo O sea, un poquito Hola, con la M27 me he matado un tiro, tú ¿Qué hacen campeando al fondo del mapa, tío? Hay dos, 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 dos ahí Disparad la chapa Vale Bueno, están a un lado entre los suscriptores y demás Vale, vale, guay, guay Uah, me piro, vale, Alex A la noche estaré Vale, venga, tío